TENSE BASI Si sabes que ya llevo un rato mirándote Temo que bailar contigo hoy Te guardo con ti Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú eres el imárico, el sol del metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, ya, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más De que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Pismo en las paredes de tu laberinto Quiero ser de tu cuerpo todo un manuscrito Super, super, super Super, super Quiero despegar tu pelo, quiero ser bonito